El 29 de abril se celebró el Día del Animal. Así es, sí, 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 sí. Algunos celebran, otros por ahí lo toman como una excusa también para hacerle algún regalito a sus mascotas. También, sí, hay mucha gente. Igual, y hay mucha. Y hay otra gente que por ahí no tiene esa conciencia y hace cosas que no tiene que hacer con los bichitos que nos acompañan todo el tiempo. Conocer es... Se viralizó en las redes y lo están buscando todavía un vecino. ¿Lo encontraron? Creo que me parece que ya lo encontraron, pero ya te digo, mejor para eso tengo a la señora Elba Tiburzi, de Alerta Cargo Argentina, que nos va a explicar la temática de este problema que hubo con este hombre que arrastraba al perro, lo golpeaba, lo levantaba, lo tiraba al piso. ¿Cómo estás, Elba? Te saluda Cristian y Pablo. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Elba? Un gusto grande, che. Muchas gracias por este ratito aquí con nosotros en la picadita de los sábados. Juan, les debo la presencia, les debo la presencia, pero hoy la verdad me dejaron de aguante y tengo que avanzar toda la fauna que tengo acá. Estoy de cuidadora de la fauna. Más allá de eso, Elba, vos estás en esta organización que defiende los derechos del animal, trabajaste muy fuerte siempre con el tema de los galgos también, que siempre fueron tan maltratados, pobrecitos, y digamos, más allá de eso, del derecho en particular, ¿qué es lo que hacen ustedes todos los días, digamos, esta vocación? ¿Cómo la ejercen todos los días? Mira, yo en realidad empecé hace 20 años con este tema, yo me inicié en este tema como periodista, más que nada porque me habían convocado la gente por un reclamo en aquel momento por el tema de zoológicos, que en aquel momento había zoológicos, y por el tema circos, yo me dediqué a animales más grandes todavía, y se luchó bastante, se prohibió los circos fundamentalmente, pero hubo que darle batalla cuando recién se iniciaban las grandes organizaciones de protección animal, que muchas veces la gente tiene la concepción que el protector de animal es el que se cuida del perrito, nada más, y no es así, nosotros trabajamos en la defensa de los animales en general. Después, bueno, me organizé, ya después no me pude salir, aunque quisiera, de la defensa de los animales, porque la gente te dejó tomar como referente, armé la organización, una ONG, que se llama Gestión para la Protección y Defensa de los Animales, de la cual en el 2014 surge, digamos, como un complemento de esta ONG, Alerta Galgo Argentina, cuando se le dio lucha a la prohibición de las carreras de perros. El cotidiano nuestro hoy, porque bueno, también nos tenemos que ir reformando permanentemente nosotros, de acuerdo a la problemática que surge con los animales, es trabajar netamente la parte legal de los derechos del animal, ¿no es cierto?, o sea, mucha gente rescata animales y el maltratador queda ahí, y nosotros no, vamos a fondo, vamos también, o sea, salvamos al animal, rescatamos al animal, recuperamos al animal, le ofrecemos una mejor calidad de vida, pero también vamos detrás de quien propicia ese maltrato, ¿cómo lo hacemos?, con ayuda de la justicia, vamos a hacer las últimas consecuencias, a pesar que tenemos una ley totalmente obsoleta ya de 70 años, y que hace un par de, ni Cristian lo sabe bien, estamos luchando para modificarla, ¿no?, con el aumento de penas e incorporar nuevos tipos penales, porque esto es una ley, imagínate, del tiempo de Perón, donde la realidad con los animales era otra, que no tiene nada que ver con la que hoy estamos viviendo, con un acto de crueldad impresionante, y con una pena que realmente es inexistente, porque, o sea, quien comete el peor de los delitos contra un animal no va preso, no tiene condena prácticamente, entonces nosotros lo que pedimos es que realmente se eleven las penas, y que quien maltrate o tenga actos de crueldad contra los animales, realmente la pague, y ese es el trabajo que hacemos cotidiano nosotros, o sea, recepcionamos denuncias, las gestionamos, nos vamos a las fiscalías, presentamos pruebas, nos presentamos como querellantes, llegamos a juicios orales, ganamos juicios, y bueno, estamos sembrando un precedente fuerte para que justamente la ley se modifique. Claro, y hay, digamos, en cuanto a cuestiones de la relación del ser humano con los animales, ha cambiado mucho, vos decías, ¿no?, que ha modificado, también ha progresado mucho, ¿no?, y hasta hace... Progresó en la defensa, en el carácter de que ya no es una cosita, a pesar que la ley todavía dice que es una cosa, hay jurisprudencia en la Argentina, pero no son animales, seres sintientes, Ahora, seres sintientes, ¿no?, ¿la ley no lo llama así, seres sintientes, o...? No, lo que hay es una iniciativa que se los declare seres sintientes sujetos de derecho, pero ya hay jurisprudencia en la Argentina por parte de jueces, infinidad de fallos que los han declarado ya seres sintientes, o sea, le estamos ganando a una ley que todavía no existe. Eso también fue un progreso que lograron las organizaciones, la lucha cotidiana, ese cambio de concepción, por eso te decía de que ya no es una cosa, a pesar de que todavía la ley, el código civil lo sigue diciendo, nosotros son seres que tienen derechos, sentimientos, que sufren, realmente lo que estamos haciendo es un progreso en cuestión a un paralelismo con los derechos que tiene el humano, ¿no?, ¿no?, ¿cierto? Y a partir de ahí la defensa se hace muy grande, como también todo esto nos llevó porque... porque también la crueldad y el maltrato que están recibiendo es mucho mayor y la defensa se volvió más fuerte. Pero todavía tenemos un largo camino a Argentina que fue pionera en el derecho animal, le falta un camino muy grande por recorrer para ahora poder, aunque sea invitar a los países limítrofes que tenemos, que tienen una mucho mejor legislación que la que tenemos nosotros. Nosotros quedamos en el tiempo, la verdad y es una pena grandísima, porque todos nos dicen, sí, está bueno, está bien, corresponde, pero no dan, me refiero a los legisladores, no dan el paso que tienen que dar. Elba, te hago una pregunta, ¿en qué quedó el tema de esta persona que maltrataba a su perrito cuando lo estaba llevando a pasear? No sé, Eva, porque no lo veía que lo estaba llevando a pasear. Sí, la verdad que, mira, yo estuve hablando con las chicas que estuvieron a cargo ayer también, motivando toda esta acción judicial de la UFEMA, que es el Ministerio Ambiental, la Fiscalía Ambiental que estuvo actuando, ustedes tienen en cabo este beneficio de tener una fiscalía especializada en materia ambiental y en derecho animal. Enseguida otras organizaciones lo localizaron después de un día arduo de búsqueda de esas imágenes terribles, que no son las únicas, ¿eh? No, sí, sí. Nosotros tuvimos hace un mes y medio, dos meses, que somos querellantes, una causa igual en Florencio Varela con mi perrito Ramón, el pibe que le pegaba terrible cantidad de patadas a un perrito comunitario. Es más o menos lo mismo, eso lo vemos todos los días, algunas se viralizan más que otras. En este caso, el perrito está en tránsito con un vecino de la zona, que bueno, que conocían esta situación terrible que ya estaba pasando, este animalito, este perrito, y el señor, bueno, se presentó por propia voluntad a la comisaría, fue indagado, y por lo que tengo entendido, obvio, ya está liberado, porque volvemos a lo mismo, lo que dice la ley, ¿no? Algunos dicen que tiene, bueno, problemas, por lo que nos hicieron saber a mí, que es una persona que tiene problemas de salud, los importantes problemas de salud, que requieren tratamiento, no estamos hablando solamente de problemas de salud mental, que creo que tienen que ver también, por lo que me dijeron con temas de adicciones, eso es lo que me comentaron ayer, yo no estuve en el allanamiento, pero en este caso, fíjate el alcance de la protección animal, no solamente están pidiendo velar por este animal que ya está a resguardo, sino también por la familia, de este muchacho, porque es un riesgo. Hubo otro caso también muy conocido, que se viralizó, que salió también en los noticieros, de una mujer que ha habido a la carnicería a pedir que lo faeneen al perro. Esto es acá en La Plata, esto fue en la ciudad de La Plata, una persona, pero que eso sí está comprobado, es una persona que sí tiene problemas de salud mental, estaba con su terapeuta, con su medicación recién de cambio, y se viralizó esa situación, o sea, tristísimo, ¿no? Porque si bien es un hecho triste, solo pensarlo me daría más tristeza si las personas tuvieran sus cabales. Acá hay unas cuestiones por atender, que no es solamente eso, que nadie va a cometer esa locura, o sea, nadie va a una ciudad céntrica, a la carnicería, a llevar al perro para que lo faenen. Obvio que es una situación externa que está afectando a esta persona, es tristísimo. Yo te digo la verdad, en ese caso puntual, ni siquiera nos comprometimos en la difusión del hecho, porque ya teníamos de mano cómo era la información, inclusive Felipe Forza había comunicado con nosotros cuando pasó toda esta situación, que fue muy triste, porque afectó a muchas personas, ya te vuelvo a repetir, de una persona con problemas de salud realmente comprobados, ¿no? A veces hay extremos, ese animalito, obvio que no le pasó nada, ya estaba a resguardo, cuando se siguieron tres días de difusión permanente, el animal ya estaba a resguardo. O sea, hay que ver bien quiénes son los que llevan adelante las causas y qué es lo que se viraliza. Fíjate, te hago un caso más reciente, que yo fui denunciante y me he comido todos los insultos habidos y por haber de una parte de la sociedad y en el exterior consideran que es un acto de matrato, como lo considera la UBA, como lo consideran los estudiosos en el derecho animal, que fue el caso acá de la ciudad de Ensenada, de este muchacho que pasea el perro arriba del techo, del auto. Del auto, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Esto es una locura para los que conocemos la ciudad, que somos de esta ciudad, manejar un auto que no está en condiciones, en una avenida totalmente congestionada de vehículos, porque es el límite de tres ciudades, de Bericio, Ensenada y La Plata, a plena hora del día, con un perro haciendo equilibrio y que te salgan a decir que el perro estaba divino, sin medir que lo estás exponiendo a un riesgo innecesario, no solamente al animal que puede caer, podría atropellar o resultar herido, sino lo que puede ocasionarse a terceros, y eso también es un acto de crueldad. ¿Entendés? Y lo toman como risa, y no es gracioso. No es gracioso porque la noticia podía haber sido otra si el desenlace era otro. Otro tema, va, el mismo. Vos hablás de los derechos del animal como persona, persona, ¿no? Porque ahora la ley busca también... Seres vivos. Seres vivos, pero también como una persona no humana. Muchas veces hay jueces que lo hablan como una persona no humana. Y esto, lo que es el sufrimiento, los derechos, el maltrato, ¿hasta dónde también puede llegar a haber en el negocio, sin tirarme contra los veterinarios, en el negocio veterinario, un maltrato del animal? Teniendo en cuenta tantas, por ahí, tantos experimentos genéticos para nuevas razas, tema de sostener por ahí el sufrimiento para, por ahí seguir vendiendo medicamentos, o no sé cómo lo ves vos, ¿eh? Yo desde la ignorancia y la humildad te estoy preguntando. Sí, mirá, yo el tema de los colegios de veterinarios justamente no vienen de la mano con la protección animal. Esto, si lo querés, así te lo defino de esta manera. Nunca vienen de la mano de la protección animal. Te voy a contar un caso simple y te lo llevo a un extremo. Caso simple, a ver, los municipios de la provincia de Buenos Aires o del país tienen a cargo veterinarios en las áreas de zoonosis y veterinaria, ¿sí? Que alguien nos explique por qué tenemos la cantidad de animales que tenemos y la gran negativa de la esterilización de los animales que ponen ellos, ¿me entiendes? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de eso? El negocio es cantidad de animales abandonados, enfermos, muriendo y reproduciéndose. O sea, eso es algo que no lo entendemos. Cuando fueron las carreras del Galgos, la prohibición también hicieron salir a oponerse porque, obvio, detrás de eso también había un negocio de la medicación, ¿sí? Como hay con el tema del TURP. Hay un negocio de la medicación, de la atención médica que los nuclea a todos estos señores. O sea, yo creo que lo definen y está muy bien definido cuando decimos que es la corpo veterinaria. Realmente actúan así, desde esa manera, y te lo digo siendo yo funcionaria del Estado y que estoy a cargo hace, mira, no te quiero mentir, hace dos semanas justamente de un departamento de veterinaria que no hacía nada por los animales más que vacunar contra la rabia. Y tenés una ciudad que vas caminando, tenés 10 personas y 15 perros. Entonces, yo no creo que justamente esta gente esté comprometida con la protección, con la defensa, con los derechos y con el bienestar de los animales. Yo creo que están más, eligieron una profesión para hacer dinero para su propio beneficio. Están muy lejos. El caso distinto que está en la experimentación, ¿eh? Claro, ahí te digo, porque vos ves, vos me lo estás diciendo, 10, 15, 20 perros por cuadra, por ahí, enfermos, mal cuidados, mal alimentados, abandonados, y por otro lado ves perros supuestamente de raza, no sé cómo se los llama ahora, en las veterinarias, cortándose el pelo o haciéndose los rulos, y... Sí, estoy en Corrientes y Suipacha. Está en Corrientes y Suipacha, bueno. Perdóname. No, digamos, ese contrapunto, ¿no? De que, bueno, por ahí hasta que te dicen que hay razas que te las generan a propósito para que tengan problemas de salud durante toda su vida y que vos tengas que recurrir al veterinario constantemente. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Es así? A ver, que ellos se beneficien, si yo nunca escuché un veterinario que salga en contra de la venta de animales de raza, si vamos al caso. Yo nunca vi un veterinario que nos acompañe en una lucha para que se adopte más que que se compre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los criaderos de animales tienen que tener un técnico veterinario a cargo que los firme, ¿sí? El nacimiento, el estado de salud de los animales. Entonces, y hay un negocio con la venta de vacunas y un montón de cosas. Entonces, ellos nunca van a estar de ese lado y, por supuesto, que quien compra un perro, por ahí vamos a pensar, tiene un poder adquisitivo que aquel que adopta un animal, que le tiene que hacer todo el esfuerzo para poder vacunarlo, pero por ahí tiene otro tipo. No digo que se lo quiera más o menos, estamos hablando de la parte económica. Y entiendo que a ellas nos beneficia más ese mercado. Yo he conocido señores veterinarios que trabajan en escuelas o hospitales veterinarios o en la facultad o han sido decanos, que ibas a la veterinaria y les llevabas un perrito a medicicio y te decían, sacame este perrito de mierda de acá, ¿me entendés? Este es un medicicio, es un perrito croto, te decían así. Y le daban besito y acariciaban al de raza. Ahí te das cuenta la concepción que tienen. Volvemos a lo mismo, es netamente interés. Después el tema de experimentación, llevarlos por el lado de ciencia y tecnología, es otro tipo de cosas que ya nos vamos. Desde la experimentación hasta nuestro presidente que clonó el perro y nos viene a hablar del amor a sus hijos. O sea, a ver, digo esto porque es noticia como para que más o menos entiendan hasta dónde va la locura de la gente. Como que no tenemos animales, que tenemos que salir a clonar, o si no, a lo que es peor, la experimentación que tanto está afectando a distintos animales, distintas especies en todo el mundo, y que gracias a Dios se está combatiendo también con eso. No te olvides, Cristian, que se logró paralizar en el Congreso el tema de la experimentación, que alocadamente proponían matar menos animales, como si viese, si matar 10 o matar 5 hicieran la diferencia a la crueldad que estaban cometiendo, ¿no? Claro, claro. Y la última, la última para ya cerrar. ¿Siguen existiendo las carreras de Galgo? ¿Se siguen descubriendo o están...? Sí, sí, en el interior del país, sí. Córdoba fundamentalmente, en los campos privados, siguen denunciando carreras de perros. Obvio que para los que estuvimos trabajando fuertemente la temática, te digo, fue impresionante lo que logró la ley, porque nosotros, para poder hacer que esa ley se apruebe, vivíamos 24 horas recepcionando denuncias, carreras que se estaban realizando, y del estado de los animales que aparecían. Cuando sale la ley, se paraliza gran parte, pero se siguen dando, por supuesto. Esto con el aval muchas veces de las policías, de los funcionarios municipales de los pueblos, que son los que lo avalan, pero sí, se siguen haciendo. No te digo de 10 bajó a 1, por ejemplo, ¿no? Que sirvió la ley, por supuesto que sirve. La reivindicamos y la defenderemos. Hoy es clandestino. Hoy tenemos una herramienta legal. Antes nadie controlaba esa situación. Hoy podemos decir que eso es ilegal y que de detectarse la organización o la preparación de una carrera, podemos ir con toda la fuerza pública y las herramientas legales para terminar con esa situación. A Tiburzi, alerta, Galgo, Argentina. Muchísimas gracias por este contacto este sábado de la mañana con nosotros. Y ojalá que... Bueno, a ver cuándo viene el piso, que me prometió que iba a venir el piso. Juramente, mira, te digo, es más, si me permites hacer una invitación, el 2 de junio a las 11 de la mañana, ahí cerquita de donde están ustedes, que es domingo, no es sábado, pero es domingo, a las 11 horas se va a realizar la primera movilización que se hace en la Argentina este año con respecto al pedido de aumento de penas para una prisión efectiva contra los actos de maltrato y crueldad, que es una movilización internacional que se va a hacer y Argentina la va a tener en el obelisco. Bueno, así que vamos a esperar ahí, o si no, el día anterior voy a ir a visitar... Agendadito. Allí estaremos. Agendadito. Muchas gracias, Seba, por tu... Gracias, Seba, que tengas un lindo sábado. Igualmente. Muchas gracias por todo. Gracias. Un beso. Chau, chau. Chau, chau. Y seguimos, seguimos. Vamos a un pequeño cortecito y después tenemos espectáculos y a la señora presidenta de la Comuna 3. Vamos.